no creo que haya habido alguien en méxico en eeuu en el mundo que haya pensado que al chapo no le iban a dictar la sentencia que le dictaron el día de hoy me sorprende que haya sido tan poquita la segunda y tercera de ellas la de cadena perpetua pues creo que eso quedaba plenamente claro no es 30 años más por violencia por violencia con armas y 240 meses más o sea 20 años más por blanqueo de dinero por lavado de dinero cadena perpetua y pues estoy seguro no no había alguien que hubiese pensado que iba a librarla no solamente él bueno yo creo que ni sus abogados me dio no sé me quedé pensando en que ahora el abogado del chapo jeffrey ligman pues que le queda seguir ganando dinero porque al fin y al cabo le están pagando y no creo que sea poquito obvio va a apelar la sentencia pero pues no tiene mucho recorrido él al contrario va a alargar y alargar y alargar el tema y va a presentar recursos y recursos y recursos lo que la ley de eeuu le permita con tal de seguir trabajando y ganando mucho dinero hay frases que dijo el chapo el día de hoy y que son muy interesantes por ejemplo en el momento antes de que se dictara su sentencia le dieron la oportunidad de hablar y fue la única vez que habló durante todo el proceso desde que empezó el juicio el año pasado hasta el día de hoy tomó la palabra en algo que según leo en las notas de prensa llevaba escrito no fue que se le haya ocurrido en ese momento no lo llevaba escrito y dijo que pues en eeuu también había corrupción eeuu es un país también corrupto y si es cierto no y fíjense ahí si le doy toda la razón al chapo porque quién más ahora sí que quién mejor mejor dicho no quién mejor que el chapo para explicar eso porque para llevar ese trajín de droga de a cada rato y todos los días y todos los días a eeuu indudablemente se necesita corromper no solamente al gobierno de méxico sino al de eeuu y también en todos los niveles eso que quede perfectamente claro y como dice esta es que bueno es que estuvieron en aristegui noticias hoy dos personas hablando sobre este tema del chapo no de lo lo que ocurrió allá uno de ellos fue rebeles estuvieron ahí y dijeron algo interesante no el problema no es el chapo como dice ahí no el problema real es el consumo de eeuu y allá no ha cambiado absolutamente el consumo sólo es que uno de los principales distribuidores sale del mercado y si no o sea quitaron al chapo pero ya hay en este momento pues quien lo sustituya incluso se habla que la propia emma coronel toma el mando de esa facción del cártel o que los hijos del chapo no sé quién haya sido pues en este momento ya tiene sustituto fíjense que hoy justamente venía leyendo les comenté que estaba leyendo el libro de narcomex de ricardo rabelo y venía leyendo justamente la la parte que hace referencia a osiel cárdenas el así que la llegada a la cima de osiel cárdenas guillén y el ocaso que vino en cinco años cinco años nada más y una de las partes de este libro menciona que en el momento en el que osiel cárdenas forma los setas solamente hasta ese momento cuando estaba el chapo todavía en pleno jolgorio no de drogas por decirlo de alguna manera en ese en ese momento solamente en ese momento el cártel del golfo podía competirle al poderoso cártel de sinaloa nada más cuando se formaron los setas de allí en adelante ninguno no ha habido ninguna organización que haya podido competir realmente con el cártel de sinaloa ahora se habla de jalisco nueva generación pero aquí hay una gran diferencia el cártel jalisco crece solamente cuando ya no esté el chapo o sea cuando al chapo ya lo agarraron por segunda ocasión en ese momento si empieza a crecer antes no habría tenido algunas incursiones en algún estado o lo que hicieron en veracruz por ejemplo pero para el lado del pacífico y haber llegado a prácticamente todos los estados del país eso se logró hasta que el chapo salió de la escena otra cosa que quería comentar antes de antes de cerrar esto es que no nos tragamos el cuento no definitivamente como me han dicho varias personas yo igual que ustedes creo yo no me trago el cuento y algo que es algo que hemos repetido aquí muchas veces que en las manos de un hombre que ni siquiera terminó la primaria estuviera el emporio más grande del tráfico de drogas en la historia del mundo pues simplemente no puede ser indudablemente por encima del chapo están otras personas mucho más poderosas en eeuu la dea que nos quede claro así con todas sus letras no la dea y en los países pues los gobiernos en méxico pues la colusión que siempre tuvo el cartel de sinaloa con los gobiernos en turno y se queda para este juicio la historia de de nuestro país el hecho de que allá salieron es muy muy buena emma coronel súper triste porque le dieron cadena perpetua al chapo siempre bien triste no se queda para la historia que en este juicio salieron a reducir los nombres de dos presidentes mexicanos y ni siquiera eso sirvió para que se iniciara una investigación en nuestro país ni siquiera eso ni porque los testigos que allá ofrecieron estas su testimonio que dieron nuestro testimonio estas personas lo hayan hecho bajo juramento ni siquiera eso y pues en méxico no pasó nada absolutamente nada cuando apareció el primer nombre el de peña nieto después de que salió a la luz que le dieron 100 millones de dólares después de que había pedido 300 y probablemente hasta por eso después detuvieron al chapo ni siquiera eso motivó que lo investigaran y lo dije en ese ese misma esa misma noche cuando nos enteramos yo dije nombre no le van es más show de los gringos que les fascina les fascina el show que lo que le puedan hacer no va a pasar nada y dicho y de hecho no pasó absolutamente nada pues nada a vivir en una prisión federal adx de las que tanto miedo le daban la supermax allá en eeuu allá se va a morir saludos compas y y Gracias por ver el video